Bueno, nos encontramos con el chef Álvaro Adrián. Chef, ¿cuál es tu experiencia aquí en Mesa América? Ya estuve hace dos años en Cocina Abierta, por tanto, bueno, al final un poco es una evolución del evento y me he sentido, pues, contento, contento por los mexicanos, contento porque exista un congreso de esas características en el cual el diálogo, que es importantísimo para que se den a conocer todos los productos, los cocineros, exista, y este congreso es por ello que es importantísimo. Claro, yo he estado platicando con los chefs más que una entrevista y como mexicano me siento muy orgulloso de todo lo que están haciendo ustedes porque finalmente es poner el nombre de México a nivel mundial muy en alto, hacerle homenaje a todos nuestros ingredientes, tradiciones, y bueno, la verdad es que el movimiento que ustedes están creando, y bueno, tú, ¿qué puedo decir? Yo creo que tú eres la punta del lanzo hoy por hoy de poner en alto la gastronomía mexicana, y bueno, no hay palabras, ¿no?, de verdad. Bueno, ya se está, en poco tiempo ya se están abriendo nuevos restaurantes en España que hay con una intencionalidad de hacer las cosas bien y de vender un México actual, ¿no?, contemporáneo. Nosotros somos una piedra más dentro de esa... Igual que me gustaría pues que también la gente conociese más la cocina española, ¿no?, en el extranjero, pues bueno, yo en este caso como no me gusta salir de Barcelona, entonces llevo el extranjero a casa, ¿no?, en este caso México. Además que tengo la suerte de recibir a muchos compatriotas suyos y además que les interesa mucho la gastronomía, y van al País Vasco, van a Madrid, van a Barcelona, y claro, se traen esa parte de cultura de España, ¿no?, que es al final una manera muy bonita de vender un país. Así es, pero faltaba esa presencia mexicana ahora en España, ¿no?, con la fuerza con la que tú... Hay un sitio que se llama .mx que lo está haciendo muy bien y que se está hablando mucho. Ok. Nosotros ya le digo, sumaremos un poquito más. ¿Cuántos restaurantes mexicanos hoy por hoy, buenos restaurantes mexicanos, consideras tú que hay en España? Seis. Seis. Seis que se preocupan realmente por la gastronomía y la suerte. No diría yo, no me gustaría ser tan tajante porque no conozco a todos. Pero claro, es que ahí no solo es el hecho de dar de comer cocina mexicana, sino hacer un esfuerzo, un sobresfuerzo por tener el producto. Así es. Entonces, claro, es eso que lo que estaba hablando en la presentación. No nos pidan el primer día que ya alcancemos el nivel que ustedes mínimamente exigen, intentaremos estar a la altura, pero sí que creo que en un año, pues ya con todo... Claro, también el cruce de diálogo entre México y Barcelona, que tenemos que aprender a cómo importar las cosas, ¿no? Hablar con el que cultiva los chiles para que nos separen las semillas del chile, y nos lo hagan polvo para poder enviarlos a España. Así es. A mí me llamó muchísimo la atención esta frase que dices, o concepto del respeto al ingrediente. Es, en mi opinión, básico porque es finalmente lo que da origen a un plato y lo que va a permitir al chef expresarse como artista, como lo que son. Pero muy pocos chefs luego le dan este respeto al ingrediente, ¿no? Cambiará, cambiará, y en poco tiempo. Va a cambiar y en poco tiempo porque estoy convencido de que con más congresos como este no se ha hablado de otra cosa porque es que es obvio que sin producto no hay cocina. Por tanto, al final, cuando un chico lo escucha tantas veces y se da cuenta de que solo hay un camino, que es mimar, cuidar y proteger al producto, es un diálogo también entre el cocinero y el proveedor, ¿verdad? Así es. Y vamos, finalmente el ingrediente, en el caso de México, muchas veces son ancestrales y hablan mucho de lo que teníamos en nuestra cultura mucho antes, vamos, hace muchos años. Y bueno, el que tú lleves esos ingredientes, que te estés preocupando de llevar estos ingredientes a España y hacer una cocina mexicana como debe de ser, no tiene precio, de verdad, creo yo. No es un camino fácil tampoco, ¿no? No, pero ahí está el riesgo, ahí está el riesgo. A mí me gusta hacer cosas nuevas, divertirme sobre todo trabajando, entonces creo además que es una buena operación comercial, al final no nos olvidemos que un restaurante es un negocio y como hay ese vacío y hay esas ganas por la gente de conocer nuevas cocinas, la zona donde estamos, una zona de gente joven, de gente muy variada, variopinta, de muchos extranjeros, por tanto creo que va a ir bien. Así es. Y bueno, pues platicando, entrevistando a Bruno, a Miquel, perdón, él nos definía a México como un país chingón, es una palabra tal cual, ¿no? Pero dice, es un país también lleno de chingones. Y tú, con todo el respeto, eres un chingón en ese sentido, porque es el reconocimiento de llevar a México a tu país. Gracias. Y no se olvide de Paco Méndez, que es la persona que realmente tiene la difícil misión, ¿no? Así es. De ser un embajador de México en España. Y bueno, ahora sí que es un equipo muy interesante el que tú tienes, llévate a México como lo tienes ya en la sangre, difícilmente te lo vas a poder quitar, yo creo que ya no vas a poder, no vas a poder. Y de verdad, nuestro reconocimiento por todo el trabajo que tú y tu hermano han hecho y llevarnos en la sangre. Gracias. Muchísimas gracias, chef.